La Universidad del Magdalena avanza a pasos agigantados en su proceso de internacionalización, luego de ser reconocida como miembro de la red Colombia Challenge Your Knowledge, o en español, Colombia desafía tus conocimientos. Y es el foro de discusión, la asociación donde se discute y donde se hablan y donde se emprenden diferentes iniciativas en internacionalización, básicamente con las mejores universidades del país, que son las universidades que están acreditadas institucionalmente. Hay que tener unos logros en internacionalización, una experiencia en internacionalización. La designación se da luego de un minucioso análisis en el que se ponderó la trayectoria de nuestra institución en cuanto a los procesos de internacionalización y la acreditación institucional otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Hemos sido notificados por también la experiencia que tiene la universidad en el tema de cooperación internacional, de proyectos internacionales. Vamos a estar ahí a un nivel de interlocución con las universidades acreditadas y pienso que eso va a multiplicar las ganancias, va a multiplicar el impacto de la internacionalización en la universidad. A través de esta cooperación se busca generar valor agregado a las universidades, miembros de la red y a la educación superior del país en temáticas de internacionalización, todo bajo la premisa de promocionar a Colombia como destino académico, investigativo y social de calidad.